Lo hizo increíble y creo que es lo que importa, ¿no? Lo que piensa la gente que la conoce realmente. Vayan a dejarnos todos sus comentarios, ya volvemos, venimos a un corte y regresamos. Hugo García no fue ajeno a las críticas que recibió a Lesia Robeño por su conducción en el Miss Perú 2024. Conectados están en las redes sociales ahorita, ¿cuántos nos están viendo? Y que nos cuenten cuál es su favorito. El competidor de Esto es Guerra defendió a su pareja de los ataques en redes sociales, ya que muchos consideran que no sabe conducir ni tiene ángel para comunicar. Por ello Hugo decidió defenderla. Hermosa, la vi, estaba hermosa. Siempre van a haber críticos, entonces rescatar el lado positivo y... Hermosa, la vi, estaba hermosa. Siempre van a haber críticas, entonces rescatar el lado positivo. Hugo, para mí, lo hizo increíble. Y creo que es lo que importa. Lo que piense la gente que realmente la conoce y que sabe cómo es, declaró Hugo para América Espectáculos. Para mí, lo hizo increíble y creo que es lo que importa, ¿no? Él también influencer, fue claro respecto a sus planes de matrimonio con Alesia. Hugo aseguró que ya conversaron sobre la idea de llegar al altar, pero que tienen otras prioridades. Conversábamos, tenemos muchos planes de fútbol. Hoy por hoy tenemos otras prioridades que... La pareja solo desea disfrutar de cada etapa poco a poco. Diana Caimel del Salar, Perú. Por otro lado, el Miss Perú continúa recibiendo malos comentarios por la organización y los extensos comerciales. Sin embargo, para Jessica Newton todo salió excelente. Tenemos más información para ti. Suscríbete, dale like y sé parte de Bray. Bray por YouTube.